Las inclemencias meteorológicas impidieron la celebración este domingo de la Romería de San Ginés, una de las celebraciones más características de la localidad y que gira en torno al patrón del municipio. Con una buena asistencia de fieles a pesar de la intensa lluvia, a las 10 de la mañana daba comienzo la misa de romeros en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, una ceremonia que viene oficiada por el párroco de la localidad Alberto Talavera, contando además con la presencia del alcalde Romualdo Garrido y la delegada municipal de Impulso al Empleo, Formación, Emprendimiento y Desarrollo Local, María Dolores de Dios. La misa vino acompañada musicalmente por el grupo local Voces Peregrinas, cuyos sones hicieron las delicias de todos los presentes. Tras la Eucaristía, la Junta de Gobierno de la Agrupación Parroquial San Ginés decidió suspender definitivamente la salida del santo a causa de la lluvia. Después de no celebrarse en 2020-2021 debido a la pandemia, la romería se retomó con gran éxito en 2022, siendo en 2023 la primera ocasión en la que no se celebra debido al mal tiempo. A pesar de ello, como esta edición, se entregaron flores y estampas a un buen número de personas mayores enfermas y discapacitadas del municipio una de las señas de identidad del Día Grande del Patrón de Ginés.